Yo te deseo lo mejor por sí, no vuelvo a verte más Y bajo mi almohada siempre te voy a guardar Para acordarme de vos y volverte a respirar Yo te regalo el corazón porque vas a cuidarlo más Todo lo vivido no se puede terminar, lo llevo en esta canción Yo te quiero visitar, que nos volvamos a ver Que nos volvamos a ver, que tuve la vida todo lo que quieres Que nos volvamos a ver, que nos volvamos a ver Para que este cuento no termine esta vez Yo nunca te voy a olvidar, en mis recuerdos siempre estarás Porque tu alegría nunca se va a terminar Aunque te vayas de aquí, siempre me acompañarás Que nos volvamos a ver, que nos volvamos a ver Que te ve la vida todo lo que quieres Que nos volvamos a ver, que nos volvamos a ver Para que este cuento no termine esta vez Que nos volvamos a ver, que nos volvamos a ver Que te ve la vida todo lo que quieres Que nos volvamos a ver, que nos volvamos a ver Para que este cuento no termine esta vez Que nos volvamos a ver, que nos volvamos a ver Que te ve la vida todo lo que quieres Que te ve la vida todo lo que quieres Que nos volvamos a ver, que nos volvamos a ver Para que este cuento no termine esta vez